Vamos a hablar ahora con Horacio Papalio, está en línea en estos momentos, es periodista del civismo de esa ciudad y ha tenido la amabilidad de atendernos. ¿Cómo le va Horacio? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué es lo que está pasando ahora por Luján? 5 metros 15 fue la última medición que teníamos en cuenta. Sí, lamentablemente esta trazada está en 5.29, la última que tenemos nosotros del mediodía, o sea que puede tener también alguna modificación más. 5 metros 29. Bueno, y contanos Horacio, por favor, este desborde, nosotros nos manejamos una suerte de registro porque la Basílica es lo que todos conocemos, sin ninguna duda, y nos tomamos como referencia. ¿Sigue avanzando el agua por el centro? ¿Está más cerca de la Basílica? Sí, mirá, el tema es el siguiente, en las últimas horas, en realidad desde muy temprano a la mañana, la madrugada, retomó la tendencia creciente y empezó a subir, bueno, cambiando las horas 3 centímetros, 4 centímetros por hora, y bueno, ya te decía, el último registro es de 5.29. La Basílica sí, si se adquiere la cuestión de la calle, las veredas, sobre todo la parte de atrás, la calle Mitre está rodeada por agua, la calle 9 de Julio, pero rodeada, es decir, el piso del templo está muy alto. Sí. Y esto implica que muchísimos sectores de la ciudad están muy afectados, hay barrios que casi enteros están bajo la agua. Horacio, sabemos que Luján es una ciudad inundable, es decir, está al final de cuentas, ya se prevén que puede llegar a suceder estas cosas, pero esta vez el río superó una marca histórica, por lo menos hace dos años se habían registrado 15 metros con 12 centímetros, si no me equivoco, perdón, 5 metros con 12 centímetros, y ahora estamos bastante más arriba. ¿Cuáles, has visto que han sido los operativos que ha llevado a cabo la propia municipalidad, o si incluso la provincia ha ido hacia Luján para ver de qué manera poder ayudar a los afectados? Sí, mirá, en el día de ayer hubo funcionarios municipales, estuvo el Ministro Arlía, estuvo Aparicio también, y en Luján, bueno, sí, como decía recién tu compañero, al decretar de la Aerta Rojo, todo está atendiendo a la emergencia, y se centralizan las actividades en la municipalidad y en el predio que la municipalidad tiene en la calle Tuzangoy, la calle Italia, que es donde se reciben y se entregan las donaciones, está, digamos, toda la ciudad detrás de este evento que la verdad afecta a miles de personas, hay alrededor de 200 evacuados, pero se calcula que más de mil son los autoevacuados, es muchísima la gente en Luján que no espera la ayuda de nadie y se va de sus casas para resguardar sus vidas. Es un dato muy importante, porque entonces hay 1.200 personas que han abandonado sus casas. Seguramente más, ¿eh? Seguramente más. Seguramente más, claro. De hecho, 200 evacuados y 1.000 autoevacuados es el dato oficial que dio el municipio cerca del mediodía, y nosotros te podemos asegurar que es muchos más, son muchos más. En Luján, Jauregui, Olivera, Olivera es una localidad muy golpeada por esta habitación. ¿Cuántos habitantes tiene Olivera? No, no tengo el dato exacto, a ver, esperá que tengo los compañeros. No, 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 si lo tenemos a mano, Horacio, no te preocupes. Pero, no, bueno, es una de las localidades más alejadas del centro, digamos, del casco urbano, pero hay miles de vecinos en Olivera. Yo no sé si es momento, Horacio, pero escuchaba algunos testimonios de algunos vecinos diciendo, bueno, la verdad que históricamente Luján se inunda, pero en este último tiempo que se da más seguido, no solo es por la gran cantidad de lluvias que estamos padeciendo en toda la provincia de Buenos Aires, sino, por ejemplo, por algunas construcciones, algunos barrios, que sean muchos countries, algunos barrios cerrados, ¿hay una situación ahí de una falta de planificación que hace que el río tenga un crecimiento desmedido? Mirá, hay una gran cantidad de factores que entendemos afectan y mucho. Sí está el tema de la falta de planificación, hay muchas construcciones que están muy cerca del río, hay construcciones que se resguardan del río o de las inundaciones y hacen rellenos, hacen tabiques, hacen diques, hacen terraplenes. Esto es muy habitual y es muy sencillo comprobarlo, verlo, y todo esto va afectando, ¿no? Por supuesto. También está el dato de canales clandestinos de barrios, perdón, de campos río arriba, que desembocan en el río. Y sí, después de Luján para adelante, para el lado de Pilar, Escobar, Tigre, bueno, muchos barrios cerrados que han retocado, digamos, el cauce del río y esto afecta y mucho. Horacio, te queremos agradecer enormemente y aprovechamos también para saludar a toda la gente allí en el civismo, ¿eh? Colegas, amigos que están trabajando, claro, muy intensamente. Otra vez el río, marcando la agenda sin ninguna duda de la región. Horacio, fuerte abrazo y gracias. Gracias, ¿eh? No, por favor, a ustedes y dejame remarcar que hay muchas entidades de acá de Luján, tanto desde el gobierno como de partidos políticos, entidades sociales, educativas, juntando donaciones, así que cualquiera que entre a las redes sociales va a saber a dónde puede acercar algo, ¿sí? Bien, bien, es un muy buen dato y está bien que lo remarques, Horacio. Abrazo, gracias, ¿eh? No, por favor, a ustedes. Gracias. Hasta luego.